La Musa ¿Quién me va a parar? Soldado a marchar Marchando Marchando Solvienza a marchar La reina Eso es así Soldado a marchar Musa Y esto Y tú Andas tan confundido El orgullo te ha vencido Ya ves Y tú Yo ando como un niño Con falta de cariño Ya ves Y tú Andas tan confundido El orgullo te ha vencido Ya ves Hace rato te miro Que vas caminando Buscando amor donde no hay Yo duelo a pedir Que el tiempo va pasando No busques en donde no hay Caricias y besos no hay Los llanos no puedes no hay Eres un fantasma Goodbye 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 Ese amor que todas sueñan De un corazón yo ser la dueña Que me apoye y que me entienda Que las mujeres somos reinas El que cure mis heridas Me protege en las caídas ¿A dónde vamos las mujeres? Si no hay amor Todo se muere Espérame Amor Real Y así Cambiará mi percepción De mirar Que las mujeres somos reinas Que las mujeres somos reinas Que las mujeres somos reinas Y así Mira a ver si cambia la actitud Hoy mi queda con la ley Y mi Nego Queda con la pool Regalando pasajas al solar De los acotados Cual que coja Presta un virao Se queda tirado Mi allí no hay una moda De la vida Y así Acostando serás feliz Y que el amor Mami es un ciego Yo quedando Repelido a mi Dios Porque he sufrido Y tengo miedo Juguido frente a mí no se ha rendido porque él sabe que yo quiero amor Él me reparó las alas, él me ha bajado la esperanza, no es más ilusión Y hasta mujer sin cargarle de voz de amor en el camino de canción No como la voz, que doy parado, con un cuerpo ready que fácil la esbarado Todas las ladies queremos bailarnos, buscamos a un hombre que nos venga a pelear Salimos pa' la disco, cosen la minifalda, buscamos al corillo y por la puerta ancha Si es lo que quiere es darle tabla, pues que brinda la candela que le llegó su agua Dame los bomberos, mujeres se activan, se enciende la disco, la música inspira Pongame un perreo de lo duro, por esto yo muero y eso si se lo aseguro A él le gusta como bailo, yo salte y rebota que esto empezó Si seguimos así nunca saldremos de este hoyo Que no nos duela la vida, que las madres ya no lloren Que los niños crezcan sanos, que de amor nazcan canciones Yo quisiera ver a mi pueblo caminar y que la educación sea la semilla de la paz Que los líderes caminen con su pueblo, no con su grandeza Por encima de Dios, que no nos duela la vida, que las madres ya no lloren Que los niños crezcan sanos, que de amor nazcan canciones Agua que se quema, solo cuando camino, cuando muevo las caderas Sus amigos le dicen que la plata está bien buena, así que aprovechate y no me vengas con penas Que la noche se hizo para este hechizo, besos cambiantes, ropa en el piso Puntos del cuerpo, bruscos, violentos, sudores corriendo, me siento, te siento No corro por batería, si lo sabía, pero me tienes con la pila encendida Deja el promedio, déjate llevar, súbete en la nube porque esto es pa' bozán Fuerte y me fongo grande, bien elegante, aroma que asesina en mi cuello diamante Si tú te pones pa' mi, ya se da bien Ya no hay serenatas de amor Ya nadie dedica canciones en el balcón Busco a un Romeo, que le cante a esta Julieta Pero como no hay ninguno, esta historia va a la inglesa En peligro de extinción, no dejemos que se caiga Prepare por un balcón, aunque sea un bebé Quieren a los hombres, una mini falda Y el cuerpo lo esconde Cuando las mujeres, lo que tenemos es bailar Mover un poco la cintura y esa es la química pa' matar La química pa' matar La química pa' matar Y como yo, no ha sido otra como yo Química pa' matar Llevamos un caldón, aunque sea un falda Y como yo, no ha sido otra como yo Química pa' rabón